Mi nombre es Pedro Benito, soy de Bodegas Urbina, Bodegas Urbina es una bodega familiar y nosotros todos los vinos que hacemos poseen nuestros propios viñedos, por eso procuras hacer una viticultura dentro de lo posible, medio ecológica. Y hoy la temática del vino es hacer los vinos de siempre de Rioja con los vinos de hoy. Me refiero a, por ejemplo, vamos a probar un Salva Crianza de 2011, que es un poquito la añada que estamos viendo ahora en la calle, y un 2009 Crianza, que sería un poquito el estilo de vinos que se consumían a finales de los 70, principios de los 80 y así sucesivamente. Luego vamos a pasar a Reservas, 97 versus 2010, y Reserva 2001 versus Gran Reserva 94. Cuscurrita o Bodegas Urbina está justo en la parte más noroccidental de la Rioja, un clima muy fresquito, con lo cual, por ejemplo, este año 2016, hemos acabado de venir a principios de noviembre, con lo cual tenemos una maduración muy, muy, muy larga. Y los vinos tienen una acidez, una frescura muy peculiar, que yo pienso que eso es un pasaporte para que el vino pueda envejecer o viajar mucho en el tiempo. Bueno, vamos a probar vinos con muy poca crianza, respetando muchísimo la fruta, la frescura, vinos de hoy, con vinos de antes. Vinos con mucho tiempo en botella, muy curados, muy especiados, y bueno, espero que lo disfrutéis. Gracias.